¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Espérame un segundo. Ahí está. Bueno, pues, muy buenas noches, amigos. Gracias por conectarse y estar con nosotros a la entrevista número 19, la historia número 19. Son esas historias que valen la pena. Y pues la verdad y las comparto. Raúl es, aparte de arquitecto, es abogado y aparte, pues, también hace dotarra y le sabe muchísimo a contabilidad, otras cosas. Ahorita lo voy a presentar un poco más. Y me gusta muchísimo su historia. Así que, por favor, amigos, compartan el link para que entren otras personas. Yo estoy seguro que cuando ustedes estén escuchando esta historia, ustedes van a decir, ah, alguien debería estar escuchando esto. Entonces, por eso se los quería compartir. Ahorita ya el link lo puse aquí en el chat para que lo puedan compartir. Y, bueno, Raúl, amigo, bienvenido. Su esposa y él hacen doterra, pero en esta ocasión solamente vamos a tener en la entrevista a Raúl. Y, bueno, Raúl es un líder platino en la empresa en doterra. Y para que ustedes lo conozcan, él vive en Cancún, ha viajado ya con doterra a algunos países, ha estado haciendo algunas cosas. Ahorita nos va a platicar parte de su historia, qué tanto hizo batallar a su offline para poderse meter al negocio. Porque no está así como que buscando algo así. Amigos, les quiero decir que las demás historias están en Facebook, están grabadas en Facebook, y esta historia también se queda grabada en Facebook. Entonces, ahí en el mío y en el de Raúl, este se queda grabado, ahí lo van a poder seguir viendo y poder seguir siguiendo. Bueno, amigos, bueno, pues ahorita que está Raúl aquí, yo le quiero hacer una pregunta. Oye, Raúl, me estábamos platicando, aparte de que ahorita algunas personas que ya se están conectando un poquito más, fíjense que Raúl tiene dos carreras, es abogado y también es arquitecto y le sabe un montón a la contabilidad y siempre es un hombre empresario, siempre ha estado en muchos negocios y ha tenido varias empresas y negocios. Entonces, oye, Raúl, a ver, platícanos cómo es de que con las carreras que tienes y todo este conocimiento que tienes, tanto de leyes y de todo, ¿por qué volteaste a Verdo Terra? ¿Qué te llamó la atención? ¿Cómo funcionó esto en ti? ¿O por qué volteaste a Verdo Terra? Y luego yo ya te voy haciendo algunas otras preguntas. Ok, pues muy buenas noches a todos, los que están aquí conectados. Sí, bueno, gracias Juan Carlos por esta oportunidad de verdad de transmitir un testimonio de por qué estoy aquí, porque muchas personas, quizás como yo, que en algún momento son o sienten que tienen esa responsabilidad de verdad de mantener un hogar, pues entonces uno está buscando muchas opciones para sacar a su familia adelante, ¿no? Entonces, uno le busca por todos lados. Y bueno, pues sí, precisamente, bueno, parte de esto es que yo siempre, desde muy pequeño, siempre he sido emprendedor. Eso, desde que mi papá tiene una tienda ahí, aquí en Cancún. Somos pioneros de Cancún. Y bueno, desde los siete años yo me, mi papá me ponía a atender esa tienda, ¿no? Esa tienda que eran como los que están ahora muy de moda en cada esquina. Teníamos de todo. Había, porque no había súper grandes aquí en Cancún. Entonces, desde esa época yo me empecé a trabajar ahí y siempre hice, hice muchas cosas. Vendía revistas porque me gustaba siempre tener este, mi dinero propio. Este, iba a hacer chorizos con otra persona que me daba un dinero ahí con desde chavo, ¿no? Y siempre estuve así viendo, siendo emprendedor. Nunca, nunca he sido empleado. Nunca, ese era un pleito con mi papá. Bueno, de buena onda, ¿no? De que siempre mi papá quería que yo tuviera un empleo. Entonces, era, yo soy como la oveja negra de la familia que nunca quise ser un empleado, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí buscando, pues me puse a hacer muchas, muchas, desde pequeño, muchas empresas. Me asociaba con, para hacer pizzas, para hacer restaurant, para hacer todo. Y bueno, en todo ese tiempo, pues fui, fui, soy técnico en dibujo arquitectónico de la construcción, fui residente de obras, trabajé en la construcción. Bueno, de ahí puse ya mi negocio, mi fábrica, ya luego en el camino por diferentes situaciones de ir aprendiendo más de economía, finanzas, cómo llevar un contrato para tener empleados y cuestiones de ese tipo, pues ya me metí también en la parte de estudiar una carrera, ya con familia, de abogado, con una maestría en derecho penal. Entonces, esa fue mi historia. Y bueno, pues siempre que estuve en mi negocio ya más grande y todo en mi fábrica que tenía, pues ahí fue donde empezó a, pues bueno, teníamos bastantes buenas entradas, era un negocio muy rentable, nos iba muy bien, no nos podíamos, no nos podemos quejar, pero pues entre esos hubo muchas ya cuestiones de salud, de salida de la casa de las siete, llegaba a mi casa a las once de la noche y bueno, casi nunca estaba con la familia y siempre, pues bueno, yo decía que trabajaba para darle lo mejor a mi familia y poder estar y bueno, el caso es que no podía, podíamos estar juntos con la familia, ¿no? Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, pues todo eso que fue, el negocio fue creciendo, empezó a haber muchas presiones, empezamos con herpesóster, empezamos con gastritis, colitis y muchas enfermedades hasta que hace unos 15 años, ya no me acuerdo tanto, este, pues me dio un infarto ahí por el trabajo, por tanto estrés, por tanta presión en el trabajo en una empresa, pues bastante grande, una fábrica de cortinas metálicas que tenemos aquí en Cancún, que ahora mi hermano quedó con ella y este, bueno, y entonces fue que de, pues le bajé al ritmo de trabajo porque pues me recomendaron, pues ya no ponerle tanto trabajo y desde hace, desde ese tiempo, pues empecé yo a hacer otras cosas, todo trabajaba a mediodía, ¿verdad? Los que han tenido o tienen negocio propio saben que de verdad de empleados, este, impuestos, sims, o sea, muchas cosas que implica la logística, maquinaria, en fin, hay muchas cosas que uno tiene que estar resolviendo y es muy estresante y cuando eres microempresario, la verdad que yo era microempresario, tenía 30, 35 empleados en un momento dado que llegaba a tener, es muy difícil ser microempresario en México, de verdad, son los que más, nos cuesta mucho trabajo, pero somos el 80% de esos en el país que son los microempresarios que mantienen al país, entonces, y es complicado, entonces, todo eso me llevó a ese infarto, tenía 36 años y bueno, empecé a trabajar nada más mediodía, iba mediodía, ya me regresaba, ya estaba con mi familia, llevaba a mi hijo a entrenar, me pasaba ya y en eso, pues estaba yo buscando, empecé a trabajar de abogado también, pero pues no, tampoco no era lo que buscaba hasta que hace ya como 8 años, pues llegó doTERRA por parte de, pues ahora, mi socia de negocios, que es Mirna que está por ahí creo, que ella empezó con esto, una situación de nuestro hijo de salud, era diagnosticado con TDAH, déficit de atención y hiperactividad y bueno, pues buscando esas opciones que ya no me implicaran tanto estrés y alejarme de la familia y todo eso, pues yo no creía realmente que los aceites funcionaran hasta que vimos que funcionaron en una semana para mi hijo y bueno, y de ahí también yo me tardé un año en creer en los aceites, creo que otro año y medio en poder, pues de verdad, escuchar a Juan Carlos porque Mirna me decía, oye, que Juan Carlos te quiere explicar cómo funciona porque también puedes ganar, puedes ganar dinero, ¿no? y bueno, yo no creía porque mi papá, pues de verdad, mi papá era muy trabajador, él me enseñó que había que trabajar muy duro, muy duro, de sol a sol prácticamente y todo ese tipo de cosas que el dinero se gana con el ciudad de tu frente y todo eso, entonces, y a nosotros nos ponía a trabajar a mis hermanos y a mí y le agradezco porque por eso de verdad soy soy trabajador realmente, ¿no? Entonces, pues ahí, ahí fue la historia realmente que, que Mirna empezó y después de estándome ahí, este, Juan Carlos que está aquí que me decía que quería que escuchara el plan de negocio pues yo no creía porque digo, no puede ser que con unos aceites pues puedas ganar más de lo que mi negocio me da porque pues la verdad vivíamos muy bien, vivíamos bastante bien se puede decir. Entonces, no creía y así me lo estuve pues no sé, como un año y medio, no sé cuánto tiempo me estaba diciendo que hay una, hasta que una oportunidad de una junta en un hotel y ya pude ir y escuchar el negocio, ¿no? Entonces fue ahí que dije, esto es una gran oportunidad ya que no tengo que tener empleados, ya que no tengo que tener camionetas para reparto, ya que no tengo que tener contador, ya que no tengo, o sea, yo nada más este, contacto a la gente, le digo los beneficios de los aceites porque ya los usaba en mí también que los empecé a usar y dejé mis medicamentos y ahora solo tomo aceites esenciales. Entonces ahí fue donde vi esta opción que sin tener tanto estrés, ¿verdad? De tener personas a tu cargo, contadores y todo ese tipo de cosas que estresan a uno como empresario, pues dije, pues esta es la oportunidad y pues empezamos a trabajar y empecé a apoyar a Mirna, creo que la empecé a apoyar cuando ella ya creo que había llegado a Plata y cuando fue la inauguración aquí en México de las oficinas en México estuvimos ahí y bueno, pues así está, así es la historia hasta ahorita por cómo fue que entré a Doterra pero sí, era muy renuente yo a creer en los aceites y en que había una oportunidad de negocio. Ya me dedico totalmente a Doterra. Oye amigo, yo creo que también mucho tiene que ver esto, ¿no? Que en la cultura en la que nos crearon, yo creo que por la edad en la que tenemos y que la mayoría de las personas están en Doterra, yo creo que muchos de nosotros, nuestros padres nos invitaran o nos decían a estudia y échale ganas para que seas buen empleado. A mí me crearon así en realidad, o sea, a mí me decían échale ganas, échale ganas y saca buenas calificaciones para que tengas un buen trabajo, ¿no? en el futuro y yo creo que muchos de nosotros estamos así pero también muchos somos autoempleados o microempresarios y a veces eso es mucho más caro que hacer Doterra, ¿no? O sea, es demasiado más caro por todo lo que estás comentando en cuanto a pues tener un abogado, un contador, estar pagando renta, luz, todo esto. Yo hace un tiempo hice un, hace como unos tres, cuatro años, como cuatro años yo creo, me puse a sacar dividiendo la inversión que yo hago en Doterra que digo, bueno, invierto 200 dólares, ¿no? Y esos 200 dólares los divido en mis ocho maneras de ganar que son las que gano y aparte que me ahorro contabilidad, me ahorro nómina, me ahorro pagos, me ahorro todo eso. Entonces, mi autoenvío paga todo eso, hasta una oficina virtual y correos electrónicos, todo. Entonces, como que sí es bien diferente. Yo creo que así como lo estás viendo, hay muchas personas que sí lo pueden ver así un poquito diferente, pero sí, a veces nos tardamos cada uno en tocar esto. Y en sí, en sí, Raúl, ¿por qué pensabas? Porque creo que, bueno, habías comentado en algún momento que tú ya habías estado en algún momento en otro multinivel. Entonces, ¿ya no querías saber nada de multiniveles o por qué ya no querías meterte a Doterra cuanto al negocio? ¿Por qué no creías que funcionara o por qué ya no te gustan los multiniveles? Mira, realmente yo me metía de hace unos 20 años o 28 años a una empresa porque, bueno, también estaba... Estaba súper chavo. Sí, estaba chavo, la verdad, estaba buscando otras opciones, porque también estaba buscando qué hacer para generar ingresos, ¿verdad? Y, pues, me invitaron ahí a ir a esa oportunidad y, bueno, me metí, realmente no estuve mucho tiempo, realmente, la verdad, la verdad es que me metí porque, porque ahí, ahí venía Mirna, ahí la conocí. Esa verdad. Entonces, me la conocí y ya, pues, dije, pues, de aquí soy, Entonces, realmente no lo trabajé como tal, pero sí me, sí, empecé a hacer algunas cosas que leí, a leer libros, cosas que decían ahí y, bueno, vi que realmente no era, como que no era para mí eso, o sea, yo no era para estar haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y, bueno, era mucho trabajo y yo veía a las personas que estaban ahí, pues, que realmente no generaban los ingresos y solo algunos cuantos de muy arriba ganaban dinero, ¿no? Entonces, y de repente ya nos salimos de eso y dijimos, no, nunca más podríamos volver a hacer eso y desde eso hasta que, hasta quedó tierra y, bueno, y miro entró porque, pues, ella vio una posibilidad en la parte, en la parte de la salud porque ella, pues, estudió medicina y no pudo acabar su carrera, entonces, cuando encontró esto y ayudó a nuestro hijo, él vio una oportunidad también de poder ayudar a la gente con esto porque ella fue la que inició esto, ¿no? Entonces, pero realmente era porque vimos, no vimos resultados y que era mucho trabajo en aquel momento. Claro, claro. Oye, amigo, y la otra es, fíjense, esto les ha de estar pasando a muchas personas, esta pregunta que le voy a hacer ahorita a Raúl, yo creo que muchas personas están pasando por este proceso, ¿no? No todos entran a doterra y quieren hacer el negocio al principio, al principio tal vez son consumidores, después ya son compartidores y después ya se ponen a construir, por ejemplo, ahorita lo que Raúl está diciendo, ¿hace cuánto se metieron ustedes a doterra, amigo? O bueno, una cosa es que se hayan inscrito a doterra y la otra es cuándo decidieron hacer el negocio, ¿cómo está eso? Sí, nosotros creo que fue en el 2014 que se inscribió Mirna, que de hecho todavía no estaba en México, se inscribió en Estados Unidos en Global Access porque no estaba abierto el mercado de México y bueno, creo que pasaron como dos años para empezar a hacer el negocio, o sea, tenemos como seis años haciendo el negocio y pues eso, dos años, como seis años ya más o menos haciendo el negocio. Bien, 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 sí, fíjate porque yo creo que hay mucha gente que está en ese proceso, que prueba el producto por un buen tiempo y luego cuando ya ve que sí funciona y otras personas que le han compartido que sí funciona es cuando se piensan hacer doterra, ¿no? Oye, amigo, ahorita ustedes tienen el rango de platino, es el rango que han logrado dentro de la empresa que es un buen rango, ¿cómo cuántas personas tienen en su equipo, amigo? Ahorita tenemos como dos mil ochocientas personas. O sea, fíjense, la otra es de que hay personas que crecen y van creciendo nada más, sí, pero ellos lo tienen como un poco más organizado, es diferente y depende cuántas personas tengas, es parte de lo que ustedes pueden ir logrando en doterra. Oye, Raúl, una pregunta, ¿dónde, dónde crees que invertiste mal tu tiempo? Ya que estabas haciendo el negocio, que iban haciendo, viajando, haciendo algunas cosas, ahorita que tienes ya la experiencia de seis años de arriba, ¿dónde crees que se puede decir que invertiste mal tu tiempo? ¿Qué podría ser mejor? Pues mira, la verdad es que yo creo que los que venimos de empresarios, de que somos empleados, de verdad, venimos con otra idea, con otra, porque allá en el mundo normal, allá afuera de, ahora le decimos nosotros del trabajo normal, pues ahí tú tienes que el que es abogado, el que es doctor, pues tiene que, tiene que, para alcanzar otros puestos, pues tiene que hacer cosas que no le va a decir a las otras personas, ¿no? Entonces, y a veces venimos con esas ideas, ¿no? De que nosotros venimos aquí con lo que tenemos y con nuestros conocimientos, pero de verdad que esos conocimientos nos ayudan un poco, pero aquí es otra cosa, porque aquí de verdad lo que hemos visto es que si tú no empiezas a tener una visión, algo de lo que realmente tú quieras lograr, una visión, pero una visión no es un sueño, a veces confundimos eso es que consigue tu sueño, que a veces eso es lo que pasa, a veces la visión no es, el sueño es como para ti, tu casa, lo que tú quieras, va a la casa de tus papás, no sé eso, pero una visión es decir, si ya estás en doterra es tener lo que quizás nosotros no hicimos al principio y muchos de los que están empezando a lo mejor háganlo, o sea, que tengan una visión de qué es lo que realmente quieren con doterra, y qué es tener la visión es tener cuántos platos quieres, cuántos elite quieres en tu organización, quieres un equipo que lea, un equipo que se eduque, entonces esa es la visión que tienes que tener y luego tenemos que tener una certeza de que esto es si es como negocio y que esto es para ti, porque si dudas, o sea, estás que das un paso para adelante y dos para atrás y así, entonces yo creo que lo más importante y donde nosotros creo que pudimos fallar es en en que somos líderes, fuimos esos líderes que hacíamos todo, entonces esos líderes que hacíamos todos con el afán quizás por no saber porque no había muchas cosas también en español y estamos empezando y todo, o sea, no había lo que hay ahora todo el material que hay y la gente que está por ahí nuestra sabe que nosotros Mirna que sabe más inglés traducía y hacíamos cosas de lo que había y lo hacíamos en español y se los dábamos, entonces yo creo que todo eso en hacer que porque si te enfermas o tienes que irte de viaje, lo que sea y si la gente no hace las cosas pues se te empieza a caer el negocio es la verdad, entonces yo creo que hay que ser líderes, hay que ayudar a que la gente sea líderes, pues a veces confiamos en la gente que te decía que sí quiere hacer las cosas y bueno, y volvías a creer, yo creo que creer en la gente y yo creo que la gente que quiere hacer tiene que demostrarlo, yo creo que perdimos mucha gente, son grandes personas, grandes, pero que a lo mejor todavía no han visto porque esto es un proceso, la verdad es un proceso en la cual algunos lo agarran rápidamente y en seis meses pueden lograr algunos rangos que son muy pocos, no la mayoría, y otros que llevan un poco más de tiempo, es un proceso en que van usando el producto, van viendo que la empresa es buena, lo que vayan viendo y yo creo que ahí está el detalle, en dedicarle tiempo realmente a las personas que sí, que sí, están súper interesadas, no quiere decir que te olvides de la demás, tenemos este, hay que darles el servicio, hay que darles la atención y nosotros siempre le hemos dado, pero sí, yo creo que por ese afán de ayudar demasiado que teníamos en su momento porque aquí te gana esta emoción de verdad de que ves que esto te funciona y como que te quieres ir como desbocado a decirle a todo y ayudar a todos y no toda la gente quiere en ese momento hacer las cosas, entonces yo creo que había que tener un poquito más enfocado a quienes, detectar quién realmente quiere ser consumidor, quiere tener una entrada extra y quién realmente quiere construir y no soltar también a cualquiera que de repente diga sí, ya que lo está haciendo, lo quiere hacer, ya está haciendo pero no es un líder y a veces pues se le cae también el equipo a la persona porque todavía no tiene o no ha desarrollado ciertos atributos que necesitamos desarrollar para hacer redes de mercadeo ¿por qué? porque sí tiene su chiste, o sea, es fácil, hay que trabajar, trabajo duro pero inteligente, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Ah, qué bueno, fíjate que me late mucho esto de que realmente sí, el producto sí es para todos, el producto sí es para todos pero tal vez el negocio no en su momento para todos, ¿no? porque hay personas que no desaprenden, por ejemplo, yo la verdad te quiero felicitar amigo en público porque en realidad agradezco tu humildad de dejarte ya, de decir, oye, vamos a hacer esto, vamos a probarle, vamos a intentarle, ¿no? yo creo que no todo mundo tiene como las agallas de poder tomar esta decisión, ¿no? de decir, órale, pues lo voy a intentar y voy a hacerlo pero a mí me gustó mucho lo que decías en la forma en que tú dices, bueno, yo tengo la responsabilidad de darle de comer a mi familia, o sea, tengo que ver qué hago, ¿no? para lograr ese objetivo y eso es diferente. Otra pregunta amigo que tenemos por aquí, ¿dónde crees que te has autosaboteado? Yo creo que en algún momento todos nos autosaboteamos, ¿tú dónde crees que te has autosaboteado? Mira, lo que pasa es que hay muchos momentos y muchas cosas que uno se autosabotea, ¿no? Cuando realmente a veces empiezas a lograr cosas y uno se va acomodando, ¿no? A veces, y también piensa uno que está haciendo bien las cosas y cuando tú piensas que estás haciendo bien las cosas, pues si tú crees que está bien, pues no hay nada que mejorar. Entonces, yo creo que ahí nosotros empezábamos a hacer cosas, veíamos que funcionaban y como que ahí las dejábamos, ¿no? Y seguíamos por querer hacer otras cosas, quizás sin terminar algo o que terminara ese ciclo o este proceso, ¿no? Por las mismas ganas, ¿no? Por las mismas ganas de ayudar porque pues somos un equipo con Mirna, somos unos socios, que entonces que tenemos que estar de acuerdo en todo y Mirna, pues es una gran persona que ella empezó el negocio para ayudar a la gente, de verdad, entonces ella y teníamos eso de estar ayudando a la gente, realmente no lo iniciamos nosotros por negocio, realmente no iniciamos por negocio, pero ya luego vimos una gran oportunidad, más bien yo como responsable en ese momento porque teníamos el compromiso de yo trabajar y Mirna, pues sacar adelante a nuestro hijo en la casa, así fue el trato que teníamos. Entonces, primero era mi responsabilidad como traer la parte económica a la casa, Entonces, pero ella empezó con esto y bueno, pues ya luego nos unimos y todo para, pero siempre era por ayudar, no realmente por estar como estamos el día, o sea, la verdad nunca pensé que podía estar pues realmente viviendo desde Oterra de esta manera, inclusive soy vivo en Cancún y si hoy pues me lancé a la playa, la verdad, yo por la playa que sabía una oportunidad, de ahí vengo y no me seguí porque tenía este compromiso contigo, pero en mi negocio donde sí tenía dinero para que la gente caiga, de verdad, porque cuando sí tenía yo los medios para hacerlo, pues no tenía el tiempo, yo no me podía ir un miércoles a la playa y los que vienen de otros lugares, de verdad, vienen a Cancún a veces piensan que los que estamos en Cancún vamos cada semana o dos veces por semana a la playa y la verdad que pasaban meses que no íbamos a la playa porque entonces teníamos que trabajar mucho y estábamos cansados, entonces pensar que un miércoles me podía ir a la playa, la verdad, eso es imposible en mi trabajo normal, o sea, ir a la playa era un sábado o en la tarde o un domingo que la gente normalmente no trabaja, entonces eso es la ventaja que de verdad quedaba a Oterra, entonces ya no tengo palabras, es increíble cómo funciona. Sí, 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 yo te entiendo al 100, ahora sí que tú y yo hemos viajado ya también a Colombia a otros lados o te has venido para acá a estarte unos días y con los planes que traemos y ya nada más es cuestión de decidir, ya no tenemos que ver cómo va mi negocio y a ver si puedo, ¿no? Y es muy diferente. Oye amigo, esta pregunta que también le hago a todos, ¿cuál es el error más grande que has cometido hasta ahorita como equipo que tú con Mirna como negocio y cómo lo ha resuelto? Porque la mayoría de la gente a veces piensa que pues todo es re fácil para nosotros y como que se nos dio muy fácil llegar a los rangos, pero no, es todo un circo, ¿no? Entonces, esta pregunta, ¿cómo la contestarías? O sea, la verdad que nosotros no, casi no llamamos como errores o fracasos lo que hacemos, sino han sido experiencias y han sido experiencias dolorosas, experiencias caras, experiencias tristes, en fin, este, aprendizaje, quizás, quizás lo, exactamente, aprendizajes, pero quizás lo que, una de tantas, es que hemos hecho muchos clubes y amantes, es más, creo que mi sobrino que es un gran líder que es Luis, hemos hecho creo más clubes diamantes nosotros dos que mucha gente, ¿no? Hemos hecho muchos clubes diamantes, entonces, ahí aprendimos y uno de los clubes diamantes nos pasó algo que la verdad yo creo que mayor error es que a veces queremos incentivar tanto a la gente que a veces damos algo sin que la gente se comprometa a algo. Yo creo que es uno de los errores que, y en uno de esos por generar inscripciones y la verdad estoy hablando aquí con la verdad y como es, o sea, no, no, ni es mentira ni es este, ni diciendo que es fácil, este es, si lo vemos como un negocio, estamos hablando de negocio, este negocio tiene que meterle tiempo, dinero y esfuerzo, o sea, así para que se puedan lograr las cosas. y entonces en su momento nosotros, bueno, para incentivar vamos a dar y el caso es que dimos sin comprometer, digo, sin compromiso de la gente, así como que vamos a regalar no sé cuántos pastéis, no, pues el caso es que nos salió, ni te digo cuánto, que en un mes que hubo muchas inscripciones que tuvimos que dar, pero no se generó lo que nosotros estábamos buscando porque no generábamos un compromiso con la persona, nada más dábamos por dar, yo creo que, y eso ya lo aprendimos, o sea, que hay que incentivar el que dar, pero que la gente también se comprometa a algo, yo te apoyo, quiero ayudarte a crecer, a hacer todo, yo te apoyo con esto, tú que das, o sea, también, entonces creo que nosotros damos así, yo creo que eso es algo que no debemos hacer, sino que la gente también se comprometa a algo, porque nosotros tenemos la mejor disposición como líderes de ayudar, de apoyar, pero la gente también tiene que poner su poquito de arena para que también podamos progresar todos, porque aquí, hay que ayudar a los de abajo, y después, naturalmente, nos beneficia a nosotros, pero primero hay que pensar en las personas que están, los nuevos, en los que están entrando, en capacitarlos, en entrenarlos, obviamente siempre y cuando ellos quieran, no podemos obligar a nadie, pero nosotros siempre estamos en la disposición de poder apoyarlos a todos, ¿no? Oye amigo, fíjate que yo creo que eso también me pasa, o me ha pasado, donde a veces tú quieres ayudarle, como dices, desbocado a todo mundo, porque sabes que lo necesitan o que deberían de estar dentro de doTERRA y disfrutar de lo mismo, pero no alcanzan a ver esa visión, y yo creo que también a mí me ha pasado cuando le dices, bueno, pues órale, vamos a hacer promociones o algo para dárselo a conocer por ánimo para la gente, pero no toda la gente está lista para recibir algo así o no lo valora, no es su tiempo, ¿no? Para hacer esto. Y amigo, otra pregunta, ¿cuál sería tu mejor, ¿cuál sería como tu mejor consejo para encontrar líderes? Honestamente, el mejor consejo para encontrar líderes de verdad es que, en serio, no más le pongas unas dos o tres tareas y que realmente veas y la haga, de verdad. O sea, si le dices, oye, hay que leer este libro y léete este capítulo para ver si tienes alguna duda, una pregunta o el plan de compensación, estudiatelo y luego me lo das a mí, ¿cuándo lo quieres? ¿el sábado crees que lo tengas? Si el sábado no te lo dio y luego que el martes y luego que el lunes, de verdad, con tres cosas, actividades que le pongas. Honestamente, amigos, si no cumplen en eso, hay que seguirlos apoyando, pero hay que buscar otros. O sea, no quedarnos ahí porque eso, de verdad, nos ha pasado mucho a nosotros estar ahí insistiendo con personas que quizás no es su momento porque hemos tenido gente que ya ha arrancado, gente que se paró un año y luego ahorita ha venido y que dice, oh, creo que ya quiero esto por lo que sea, por lo que haya pasado en su vida y ahora quiere hacerlo, pero porque ya conoció los aceites, ya vio que funcionan. Entonces, todos tienen su momento, no todos es el mismo. Entonces, nada más yo creo que había que ver ese, pues ese tiempo de las personas, ¿no? Ok, sí, sí, como también que ellos evalúen si es lo que quieren como negocio, como parte de Oterra, todo esto. O sea, no perder el tiempo con ellos, de verdad, o sea, el que sigue, no es en mala onda, estamos abiertos, hay chats, hay equipo de apoyo, hay capacitaciones, hay clase de educación continua, estás adentro, estás abierto, estás en el grupo privado de Facebook, donde quiera tienen capacitación, entonces, pero en su tiempo determinado, ¿no? Sí, sí, evaluarlo, y la verdad es que eso es frío, fíjense que muchas personas pierden mucho el tiempo así por enamorarse del potencial que nosotros queremos ver en ellos, pero ellos no se quieren ayudar o no están dispuestos a hacerlo y esto que le estamos diciendo es para las personas que en realidad lo quieren ver como negocio, ¿no? Que en realidad sí vale la pena porque es invertirle al recurso más valioso que tienes, que es tu tiempo. Entonces, esto cambia mucho la perspectiva. Oye, amigo, aquí vienen dos preguntas buenas. ¿Cuántas veces han querido tirar la toalla? Pues la verdad al menos yo hablo ahora por mí pues ya varias veces, yo creo que que varias veces por diferentes circunstancias hemos querido como que a veces se han preguntado, bueno, ¿será que esto es para mí? ¿No? No sé, más de tres, más de cinco, no sé, hemos tratado de hacerlo, pero es ahí donde donde en el tiempo que ya llevamos, de verdad, como vemos que los aceites, porque miren, lo voy a comentar, yo he visto, de verdad, que he viajado ya y tú sabes, Juan Carlos, hemos viajado a muchos lados, hemos estado con otros equipos y muchas cosas y hemos visto y hemos convivido con personas, a veces hasta el mismo, en la misma recámara, mismo cuarto y todo y entonces mucha gente dice, tienes que ser producto de tu producto, realmente si queremos hacer este negocio, de verdad, tenemos que hacer realidad eso, o sea, nosotros tenemos que ser los primeros promotores en nuestros productos, porque si, y de verdad, si tú no usas tus productos, o sea, de verdad la gente no va a creer que sí los usa y yo he visto que gente ya de verdad que no usa, a veces llevan otra pasta dental y, o sea, si hay cosas que no tiene doterra, pues ok, pero si de verdad, y eso a las personas que empiezan, la verdad, bueno, están perdonados porque no puedes tener todos los productos cuando empiezas, pero llevas un tiempo, de verdad, ¿quieres hacer negocio con esto? De verdad, tienes que tener todos los productos, tu shampoo tiene que ser de doterra, tu pasta tiene que ser de doterra, tu desodorante tiene, y de ahí, la gente va a ver lo que tú usas y la gente va a hacer lo que tú haces, no lo que tú le digas, entonces, y nosotros somos los primeros promotores que tenemos que hacer en doterra, porque realmente como negocio es por lo que nos pagan, o sea, es por lo que nos pagan por promocionar, porque la gente conozca los productos y los pueda tener, obtener los beneficios en su hogar, ¿no? No, de lujo hermano, fíjate que yo creo que sí, el ejemplo arrasa más que las palabras, ¿no? Y lo que tú estás diciendo hay muchas personas que todavía no prueban algunos productos por comprar el mínimo de producto, de PBEX, ¿no? Porque no, pues con esto ya luego, en vez de decir, bueno, voy a probar todo el producto porque a alguien más le va a funcionar, ¿no? Y mira amigo, perdón que te interrumpa, pero precisamente que me hablaste para esto de la entrevista y eso, me puse a investigar por ejemplo ahí cuánto cuesta ahorita por ejemplo un carrito de hot dogs como ejemplo para iniciar un negocio propio. Sí, sí, sí. Y me encontré uno de los más baratos como en 19,500 pesos, aparte tienes que comprar el tanque, aparte la luz, aparte tus cuchillos y todo eso, o sea, inviátele 25, o sea, 25,000 pesos para iniciar un negocio de hot dogs, un carrito de hot dogs. Entonces, es todo lo, lo consumible que vas a vender. Claro, claro. Entonces digo, a veces invertir en iniciar un negocio como este y que tu inversión sea 2,000 pesos o 3,000 pesos es 150 dólares al mes, o sea, no tienes que sacar ni los 20,000 completos ni eso, o sea, de verdad hoy que están aquí muchas personas esa visión les quiero dejar, o sea, a veces aunque sean 20,000, 30,000 para iniciar un negocio lo tienes que sacar así porque si te falta un cuchillo, si te falta algo, no puedes iniciar a vender tus hot dogs, ¿no? y aquí en cambio de verdad con hasta con el kit de 3,000 pesos tú ya inicias un negocio y cada mes tienes que sacar digamos 2,500 pesos por decir algo. No tienes que sacar ni los 30,000 ni los 20,000 pesos de un solo golpe, o sea, eso es una gran, o sea, a los que ya hemos hecho empresa y sabemos hemos invertido, mira, antes de que yo decidiera y por ahí está Mirna que sabe, que yo decidiera realmente hacer esto como negocio y habíamos contratado una máquina que nos costó como 500,000 pesos traerla, que nos hicieron en Guadalajara y la fuimos a buscar con mi hermano allá. Esa máquina fueron 500,000 pesos de inversión que ahí está, que ni se ha recuperado, pero de verdad si hubiera, yo le he entrado antes en eso, no invertía ese dinero de verdad en esa máquina, no invertía, lo invertía mejor en hacer pláticas antes que se podían hacer y todo y viajábamos haciendo pláticas en hoteles o algo, hubiera invertido ese dinero en esto que no en esa máquina, pero yo todavía no tenía la certeza de verdad que esto era para mí y bueno, o sea, no estoy arrepentido, todo llega en su momento, hoy ya vamos en el camino adecuado, ya tenemos experiencia y bueno, vamos a empezar de nuevo, como decían por ahí muchos, hay que cada año hay que revisar qué es lo que te funcionó y volver a lo básico, entonces en eso andamos también. Me late un buen amigo, me late mucho la visión y fíjate que tocaste un tema de lujo que mucha gente no se atreve, ¿no? Que a veces en realidad de todos modos aunque compraras ese carrito y tu inversión para todos tus consumos, vas a gastarte 35 mil pesos, ¿no? con todo y empiezas a ganar después de que recuperas la inversión, no el primer día que vendiste ya ese día ganaste, o sea, tal vez sí pagas sueldos o algo, pero en realidad tu inversión no la han recuperado y eso es lo complicado, ¿no? Me late mucho cómo lo ve Raúl y fíjense amigos que Raúl tiene, le gusta hacer como las cosas súper derechas bien armadas y me acuerdo cuando él decía ¿y cómo traes el producto? Porque él nos conoció cuando traían ese producto en maletas, ¿no? Y que era un rollo y decía oye, y sí, la verdad era un momento como que la gente decía bueno, ¿y qué tal si en una de estas les quitan el producto o en una de estas pierden todo el producto? Y me acuerdo que me hizo esas preguntas y pues ni modo hay que responder por la gente, ¿no? Y eso yo creo que cambia mucho la perspectiva de evaluar con quién haces el negocio, quién lo está invitando, pero amigo, otra pregunta y también puedes hablar lo que quieras, se me latió mucho esto que dijiste ahorita de lo del negocio, de darles esa perspectiva que tienen que invertir, más pagar y un lugar en donde trabajar, trabajar de noche, o sea, todo un circo de una visión muy muy diferente. Oye, amigo, ¿qué crees que hubieras podido hacer más rápido y mejor? Y si sí, ¿cómo lo hubieras hecho? Bueno, la verdad es que lo que hubiera hecho mejor es pues ser como un bueno, lo podemos llamar, que sea una como un círculo de contención, la verdad, así le puedo llamar yo, pero que sea inclusivo para todos, ¿para qué es? O sea, de verdad, meter en ese lugar, un lugar donde la gente se pueda capacitar totalmente, que cada semana haya, ¿cuál es el libro que hay que leer esa semana? Que tenga todo ahí, ¿para qué? Para que de alguna manera la gente tenga un lugar donde meterse directamente, para que no esté buscando por otro lado, porque a veces también es eso, a veces nos disparamos nosotros mismos en el pie, porque metemos otras personas que todos tenemos muy buenas intenciones, pero ha pasado mucho, o sea, tenemos que ver a quién metemos, a quién traemos, a quién entrena a nuestra gente, ¿verdad? Que sea un círculo inclusivo, pero que tú lo puedas como de contención, donde ellos tengan toda la información muy digerida, muy práctica, muy sencilla, para que ellos puedan capacitarse solos en el momento que quieran y cuando ellos quieran, o sea, eso es lo que me hubiera gustado hacer en su momento, pero obviamente yo no sabía nada de esto, sabía de leyes de construcción, de metales, porque también mi negocio es ese, pero no sabía nada precisamente de redes de mercadeo, entonces me puse a leer mucho sobre redes de mercadeo y estoy viendo, porque es algo de sentido común, si yo quiero ser doctor, pues yo tengo que estudiar libros de medicina, como cuando estudié para abogado, tuve que estudiar libros de abogado y con usted, arquitectura, pues libros de arquitectura y de arquitecto de Scalcio, Newford y muchas cosas, ¿no? Muchos de esos, entonces, si yo quiero ser de verdad un profesional, un especialista en redes de mercadeo, de verdad tengo que leer o documentarme sobre libros de redes de mercadeo, entonces ahí hay muchas de estas ideas que estoy sacando, que precisamente es lo que me hubiera gustado y que es lo que hacer en aquel momento, ¿verdad? O sea, tener un espacio especial, especial, bien armado para la gente, pero sencillo, simple y sencillo, con todas las herramientas que Doterra tenga y si Doterra no tiene algunas herramientas que nosotros podemos crearlas, pero para todo el equipo, pero que la gente sepa que ahí está, en cualquier momento con un clic, con esta tecnología que hay, que lo pueda ocupar y con un clic también lo pueda bajar si es que no le hace mucho a las redes, porque tampoco nosotros, déjame decirte, tengo 52 años y pues no crecí con este tipo de cosas como muchos chavos ahora lo manejan, estamos aprendiendo Facebook, Mirna, aprendiendo a manejar esto, nosotros crecimos a la antigüita, precisamente a donde hemos llegado, ahorita es una gran herramienta, no es que solo de ahí se dependa porque siempre se necesita esa conexión, esa interacción entre las personas, pero sí ayuda mucho, por ejemplo, ahorita en todas las cuestiones tecnológicas, entonces yo creo que eso es lo que lo que hubieran hecho en aquel momento, tener un espacio para que la gente se pueda educar, educar en todos los sentidos, de aceites, de negocio, el que quiera, abierto, pero también de, de tener una mentalidad fuerte, una mentalidad, una mentalidad abierta, ok. Sí, 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 porque en realidad a veces traemos mucho tipo de personas, pero también ellos traen cada uno sus desafíos y algunas cosas que también les impide a veces el negocio y todo esto. Pero no somos culpables nosotros, amigo, o sea, eso es lo que nos ha metido toda la sociedad, nuestras propias, nuestros amigos que nos quieren, nuestros amigos que nos quieren, nuestros hermanos, nuestra familia, siempre te dicen, ay, no te metas a hacer eso, vas a emprender todo, ellos te lo dicen porque no quieren que sufras o que pierdas tu dinero, no te lo dicen realmente porque, porque no quieren que hagas un negocio, sino que tienen miedo que a lo mejor te va a ir mal, ¿verdad? Porque, es porque ellos no conocen, ¿no? Exactamente, entonces, y eso te lo va metiendo que no va a poder, mira tal persona puso esto, entonces te van metiendo esas cosas que uno tiene ahí adentro, que eso es precisamente lo que tenemos que quitar de aquí de nuestra mente y de verdad, quitar eso para dejar entrar cosas nuevas, para poder de verdad desarrollar, porque este es el nuevo sistema de mercadeo del siglo XXI, la verdad, es que no hay otro, yo me puse a investigar y como tú dices, efectivamente yo he tomado muchos cursos de finanzas, economía para mis negocios, diplomados y ese tipo de cosas, y me puse a investigar antes de entrar a Doterra y mira, está por ahí, me investigué, creo que de 15 a 18 planes de compensación de otras empresas antes de decidir hacer Doterra y vi que tenía el mejor sistema de pago y eso es porque encontré una vez en una, me metí, que yo no creía, y me metí a ver la página de Doterra y vi que había dinero y le pregunté a Amirna, ¿y este dinero? Habían como 15 o 18 mil pesos, ah, pues no sé, dice Juan Carlos que se puede ganar dinero y pues a todas mis amigas que he inscrito, creo que es lo que está ahí, entonces ya me puse yo a investigar y fue cuando puse a investigar y hasta hoy día Doterra tiene el mejor plan de pago en el plan de compensación, sin tanto esfuerzo tú puedes generar bastantes buenos ingresos realmente. Sí, 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 muy diferente. Oye amigo, me gustaría que nos compartieras que las personas reconozcan, que diga, bueno, cuando platicamos con Raúl, ¿cuáles fueron sus tres mejores consejos? ¿Cuáles son los tres mejores consejos que tú le darías a las personas? Bueno, la verdad, como les decía, Serato, lo primero, que tengan una visión de qué quieren lograr cuando te hagan. O sea, una visión y que se la pueden escribir mejor, ¿verdad? Porque a veces todo lo demás en la mente se va, pero una visión, no un sueño, porque a veces se confunde eso. Muchos dicen, escribe tu sueño. O también, o sea, la visión de qué quieren tener y una visión es para el equipo. Aquí trabajamos para un equipo. O sea, la verdad nosotros y Mirna está ahí, nosotros siempre que hay, por ejemplo, hay que trabajar que nuestro equipo se gane en los viajes de incentivo. Nosotros motivamos, hacemos cosas que se ganen ellos. O sea, necesitamos que ellos crean, crean que se puede. Nosotros que ya estamos convencidos que Doterra es el camino que elegimos y las personas, nosotros tenemos que ayudar a que ellos sientan de verdad que Doterra, tengan la certeza que Doterra, primero que crean en la compañía, en el producto, en la compañía y en ellos mismos. Yo les recomendaría. De verdad, y que realmente tengan la certeza de que esto es para ustedes, que tengan la determinación de que hay que trabajar y hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Y si tú haces esas tres cosas, te va a dar la actitud de ponerle acción y de hacer actividades, actividades que te den el resultado económico que estás buscando. Porque estamos hablando de negocios, estamos hablando de los aceites, pues también, ¿verdad? Pero estamos hablando de negocio, entonces que tengas. Y a veces, amigos, de verdad, por ahí alguien ha de conocer la ley de Pareto. Yo les diría que chequen bien cuáles son las actividades, de verdad. Porque hay un 20% de actividades que nos dan el 80% de lo que viene en nuestro cheque. Entonces, que de verdad que vean cuáles son esas actividades que ellos detecten, cuáles son las actividades que le están haciendo que su caja timbre. Porque a veces le dedicamos más tiempo a otras actividades que ayudan, que no quiere decir que no sirvan, pero le dedicamos más tiempo a eso que no está haciendo que nuestra caja timbre. Entonces, tenemos que ello de que detecten bien cuáles son las actividades que realmente hacen que de verdad nuestro cheque cada mes sea mejor. Entonces, yo les recomendaría esas cosas. Perfecto, hermano. No, la verdad es que está de lujo porque yo creo que, fíjate, ahorita que he estado teniendo todo este tipo de entrevistas con muchísima gente, he estado, me contactan las personas y me dicen, ay, me gustó mucho esto, me gustó, pero a la gente le está gustando mucho el enfoque que le está dando porque ya ves, si te fijas, muchas personas hablan, ay, me hice esto, hice esto y me fue re bien en esto y estoy haciendo esto, pero no hablan de los errores o de las cosas que la gente, como que no de lo bonito que pasa en doterra, ¿no? Entonces, aquí cuando nosotros tenemos cierto tipo de personas como tú que nos vienen y nos abren los ojos, yo creo, y que lo escuchan de otras personas es cuando la gente dice, ay, sí, cierto, este punto es muy diferente. como ahorita lo que trajiste del carrito de hot dogs y todo esto, la verdad es muy diferente, es algo que la gente lo ve como un negocio rápido, pero recuperar los 30 mil pesos del carrito con todo insumos, ¿de cuánto te va a llevar, no? porque una cosa es gastarlo y también tenerlo ahí, pero no, perfecto, hermano, muchísimas gracias, ¿algo más que quieras agregar o poner? Pues no, la verdad es que esta es una gran opción que quizás muchos, yo me he sentido a veces como que estoy estancado, como que ya no avanzo, pero de verdad, si hemos llegado hasta donde hemos llegado es porque hasta eso nos ha dado nuestra capacidad, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que seguirme preparando, seguir educándome para ser un mejor líder, porque si no he llegado a otros niveles más altos es porque tengo que seguirme preparando y eso es una, eso a veces es duro hacerlo, eso a veces es duro ver, verse uno mismo, hay que hacer una introspección, o sea, ¿qué me está fallando? Si no he llegado a más es porque necesito prepararme y la verdad tengo que adquirir habilidades o atributos específicos para hacer redes de mercadeo, de verdad, si hablo de mí en mi negocio que era un negocio muy exitoso, pero digamos allá afuera, pero Endoterra es otra cosa, Endoterra hay que pensar en la gente, allá afuera tú piensas en ti para alcanzar un puesto, para alcanzar, para agarrar un proyecto, que agarramos proyectos nosotros de obras, para competir, o sea, no piensas en la otra compañía, cuando hacíamos cortinas no pensaba, pensaba en mí, en mi compañía, ¿no? Entonces, ahí estás luchando, entonces ahí venimos con eso aquí a hacer redes de mercadeo y a veces traemos ese aprendizaje de muchos años que a veces como que lo queremos aplicar aquí y aquí no funciona, aquí te olvidas de ti y trabajas para la gente, les da servicio a la gente y de verdad, aquí te vuelves honestamente más amoroso, mejoras como persona y hay que desarrollar, hay que desarrollar, un desarrollo, valga la redundancia, un desarrollo personal, si no hay desarrollo personal de verdad, yo lo he visto y porque he visto a mucha gente en todos estos años, tú sabes Juan Carlos que hemos convivido y hemos conocido a mucha gente, bueno, conocimos ahí en Colombia al Benítez, Daniel Benítez y muchos otros, ¿verdad? Sí que son ya en rangos altos y todo y de toda la gente hemos conocido y vemos que realmente son gente que han desarrollado ciertos atributos por eso están en esos lugares, ¿no? En donde están. Entonces, yo creo que lo más importante es cambiar esa mentalidad, mexicanos como latinoamericanos tenemos ese detalle de que queremos todo muy fácil, muy rápido. Yo les voy a decir la verdad, o sea, sí hay, sí puede pasar, hay gente que tiene esos atributos que lo puedan hacer muy rápido, pero son muy pocos, o sea, no, así como hay un buen futbolista como Messi, como un buen basquetbolista Lebrón que se salen o Jordan que se salen del parámetro de los que son exitosos, por ejemplo, también en Loterra puede haber gente que llega muy rápido, pero yo les diría no se comparen, o sea, ustedes tienen su tiempo y de verdad, no tengan miedo de volver a empezar, nosotros de verdad vamos a volver a empezar y créanme que como dice con esta vista que hace Juan Carlos, si ustedes no tengan miedo de volver a empezar de nuevo, si se sienten estancados, si se sienten, porque les aseguro que su nueva historia les va a gustar más que la que han construido hasta hoy día, entonces no tengan miedo, nosotros estamos en un proceso precisamente de volver a comenzar qué fue lo que nos dio resultado analizando al principio, porque al principio nos fue muy bien cuando empezamos, de repente pasa eso, entonces no tengan miedo, no tengan miedo de volver a empezar y vuelvan a empezar y van a ver que con la experiencia que ya tienen, o sea, de verdad el resultado que van a tener en menos tiempo va a ser increíble, nosotros estamos con la certeza de que eso va a pasar con nosotros y por eso estamos realmente bastante bien confiados y es lo que le podemos decir, de verdad, de verdad, estudien, edúquense, desarrollense en la manera como líderes y traten de desarrollar a sus líderes para que no tengan toda la carga de ustedes, sino eso, pues o estás empujando o estás o estás cargando a la gente y de verdad no se trata de sufrir, de sufrir haciendo redes de mercadeo, de verdad se trata de disfrutar el proceso en lo que llegas a los rangos que tú te propongas, eso ya es personal, pero que disfrutes el proceso porque si está como sufriendo, como eso que pasa en todo momento a veces porque no salen las cosas como uno quiere, pero si tú tienes la tranquilidad y sabes que esto es para ti y conoces la industria y sabes que es lo mejor que hay ahorita, o sea, nada, nada te va a hacer que cambies y hagas otras cosas o te regresas a lo que hacías antes, ¿por qué? Porque aquí lo puedes lograr en cinco años, en diez años una libertad financiera, cuando de verdad allá afuera te toca cuarenta años, treinta y cinco años y en mi caso que ya tengo cincuenta pues ya no tengo mucho tiempo de dedicarle cuarenta años más a seguir trabajando. Oye Amílita, ¿te acuerdas una vez cuando, porque los dos trabajamos, todavía no teníamos doTERRA y nos dedicamos con nuestra propia empresa y llegó esto de la influenza y que medio cerraron Cancún y todo este rollo, ahí los negocios sufrieron, pero requete sufrieron, o sea, muchísimo, y en cambio con doTERRA ahorita con lo de la pandemia, pues incluso hasta subió, se incrementó el producto, la gente lo busca, entonces escuchen estas palabras sabias que dice Raúl, es una súper oportunidad viéndolo así, compartan esto amigos, creo que vale muchísimo la pena, pues amigo, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, de tu sabiduría, pues reconozco tu humildad hermano, de dejarte enseñar, de ayudarte, de ver qué podemos hacer, de buscar la forma, porque pues yo también soy nuevo en todo esto, pero muchísimas gracias amigo, la entrevista se queda grabado en el Facebook de Raúl y en el mío, ahí se queda, por favor, compártanlas, vean las otras entrevistas, hay una entrevista que ya tiene casi miles vistas, entonces que la gente lo está, comparte y comparte, entonces vale mucho la pena, y muchísimas gracias Raúl, yo sé que es un poquito más noche allá y que te quité de andar en la playa hoy, que está bonita, pero bueno, muchísimas gracias y gracias por conectarse amigos, se queda grabado aquí, por favor, compártanle. Amigo, un minutito nada más, sí, 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 nada más para, la verdad agradecerte, la verdad también públicamente, porque, porque la verdad Juan Carlos nunca, nunca se dio por vencido de buscándome para que me explicara el plan de compensación, siempre insistió, y la verdad Juan Carlos siempre, siempre agradecido y sé que si tú, pues sí, como dices ahorita, o sea, todos estamos aprendiendo y tú también estabas aprendiendo y ahí le fuimos dando cuando se empezó, pero te agradezco todo el empuje, todo el apoyo que siempre nos has dado, que nos has brindado a mi familia, a mí, y entonces la verdad siempre voy a estar agradecido por habernos presentado, bueno, Araceli en su primer momento con Mirna, con los niños allá en el equipo de básquetbol, entonces, pues de ahí llegó todo y la verdad siempre agradecerte que, pues gracias a esto pude ir hoy a la playa un miércoles, mi familia está en otro lugar y viviendo feliz, mi hijo estudiando la universidad, lo que él quería, gracias a Doterra, de verdad, te cambias tu vida, te cambias tu panorama y bueno, agradecerte públicamente que nos hayas presentado esta oportunidad, y bueno, y a todos, de verdad, gracias por estar aquí, de verdad, de verdad, tomen algo de lo que les dije, no sufran como yo, no se tarden tanto y de verdad, este, esto, esto, esto funciona, solo hay que trabajar, como todo. Perfecto, muchísimas gracias, nos vemos hermano, por allá voy a andar, yo creo que en un mes, saludos, muchas gracias por su tiempo. Saludos. Adiós, buenas noches. Bye, bye.